Voy desplazada de la vereda Canán por la guerrilla, por amenazas de muerte a mi esposo. La guerrilla incursionó en nuestra finca a las 5 de la mañana y mató a mi papá y a mi hermano menor. Nos quemó la finca con todo el café que había y nos dijo que nos teníamos que ir de ahí porque ellos esa finca la iban a parcelar. Nosotros salimos allá forzados porque entró primero la guerrilla, se nos llevaban los ganados y quedemos sin nada con qué para mantener nuestra familia. De ahí nos venimos para acá buscando tierra porque teníamos que buscar dónde trabajar. Entonces habíamos empezado ya a hacer semilleros para tumbar café y sembrar coca. Tuvimos pues sí la idea, no lo vamos a negar, pero no alcanzamos a plantar. Por ejemplo, yo sembraba maíz, sembrábamos yuca, la caña, y habían cosas que el gobierno nos ayudaba también. Y hoy por hoy pues seguimos viviendo de café, de nuestros productos lícitos, con la frente en alto y de la mano del Estado y haciendo las cosas bien. Gracias al Dios del Cielo que llegó la ADR y nos ha dado ese incentivo para progresar y para vencer a nuestra familia. Gracias al ADR y gracias al Presidente Santo, pues de todas maneras todo eso es un solo equipo que trabaja. Porque con la paz nosotros todos, los que somos campesinos, tenemos derecho a hacer de otra vez al campo y a trabajar. Con la ayuda del gobierno, claro que salimos adelante. Nos está ayudando para que progresemos en el campo, no nos vayamos a perder la ciudad a pasar hambre. No, 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 no. ¡Gracias!